que delata a la querida Beth, pero Julián, pórtate bien, nótese mi sarcasmo. La misma pregunta, ¿es esta la oposición? ¿La oposición qué quiere según Integralia de Luis Carlos Ugalde, desinflar, desbaratar López Obrador? Puta, si yo formara parte de la oposición, me tiraba por la ventana con estas muestras, ¿no? Mira, lo que no podemos negar es que Gilberto Lozano es alguien con mucho sentido del humor, cuando vi su video por primera vez me dio mucha risa, es realmente alguien, un tipo no sé si hay un tema ahí mental de salud mental, a veces parece que sí, a mí me tocó verlo en vivo recuerda ahí en el debate del INE, es un tipo pues medio loco podría decirlo y pues lo que dice es una puras tonterías, de entrada le dice Noriega a López Obrador, en fin mira, yo no creo que él sea el representante de la de la oposición, este tipo es alguien es una caricatura, es alguien que no nos debe de causar ningún problema es alguien que sirve para mostrar que sí hay gente dentro de la oposición como él, hay gente totalmente desubicada hay gente clasista como él, hay gente xenofóbica como él, hay gente que odia a la población mexicana como él, como cuadra, este tipo de personajes son muy parecidos no sólo por histriónicos, también por el profundo odio que le tienen al pueblo de México pero yo no diría que estos son quienes representan realmente la oposición o no diría que son las personas que tendríamos que estar observando fijamente de forma más seria los otros son más peligrosos Vicente los hipócritas gente como Luis Carlos Ugalde que hace estos reportes que los trata de disfrazar que se publican en los diarios como algo importante como algo de una consultoría son personas como Claudio X González que no no tienen mucha presencia mediática es decir no aparecen mucho en entrevistas ni mucho menos pero están detrás están ahí confabulando el madrazo este tipo de gente la gente que está financiando latinos esa es la posición que hay que tomar en cuenta que hay que estar cuidando son los que buscan desestabilizar Gilberto Lozano es franco como bien dice el presidente es honesto y él habla él trata de juntar a la población mexicana y hacer un golpe de estado es algo ridículo justo porque como decía hace rato no hay una polarización hay un respaldo al presidente y eso no va a pasar ya vimos las casas de campaña volando hay en el zócalo el ridículo este tipo es un payaso francamente en cambio los otros son más finos los otros sueltan mucho billete Vicente los otros son los que tal vez podrían comprar algunos magistrados podrían hacer un golpe vía lawfare vía legal un golpe jurídico esos son realmente los que son los que representan la oposición ahora que puedan ganar democráticamente en las urnas definitivamente juntos no lo van a hacer ni siquiera pero lo que sí es que hay que hay que tener en cuenta y distinguir los distintos grupos dentro de la oposición están los payasos ridículos como este señor y están los hipócritas perversos que están tratando de hacer un golpe e intentar desestabilizar a como de lugar este gobierno y hay que esperarnos Vicente porque lo crítico no está ahora ahora tenemos un presidente fuerte un presidente que camina junto a Biden a Trudeau en México que se ve el respaldo que se ve la fuerza incluso que se ve la necesidad de Biden de estar cerca de López Obrador no es casual que la que la primera dama de Estados Unidos haya ido a la basílica mexicana a caminar están buscando el voto latino y sabe Biden y los demócratas ligados a Biden que necesitan el respaldo de López Obrador y eso habla justo de la fuerza que tiene López Obrador es decir el presidente norteamericano necesita a López Obrador pero el problema va a ser en el siguiente sexenio porque sea quien sea cual sea cualquiera de nuestros favoritos o favoritas pues no van a tener ese gran apoyo y respaldo de López Obrador y van a seguir esta oposición perversa tratando de estar golpeando los misiles que van a aventar estas personas van a ser más fuertes porque las personas la persona que suceda a López Obrador pues no va a ser tan fuerte entonces no creo que sea buena idea tampoco desestimar a la oposición aunque en este momento estén en el suelo pensando que son este Gilberto Lozano este payaso fíjense fíjense el suelo el suelo